Como parte de la estrategia que desarrolló la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, en velar por el pleno uso y protección de los elementos naturales, se dio con la detención de ocho ciudadanos, junto al decomiso de una embarcación maquinaria y herramientas que utilizaban para realizar la explotación de los recursos naturales en la isla Punta Caimán, dentro del complejo cienagoso de La Zapatosa, en el municipio de Chimichagua. La retención de los equipos y aprehensión en flagrancia de los supuestos actores se dio por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Se encontró una embarcación con aproximadamente ocho personas que, de manera indiscriminada, estaban sacando arena de la isla, poniendo en peligro el manglar que está allí, porque al quitarle la arena se erosiona más fácil y va desapareciendo el mangle. Entonces, lo que ellos tienen como una actividad de sustento económico se ve reflejado en un perjuicio ambiental incalculable. Por esto, nos critican en el municipio del Banco, en el municipio de Chimichagua, a donde pertenecen estas personas, que no dejamos trabajar, que no dejamos vivir a la gente tranquila, que no le dejamos superar y que ellos también tienen derecho a comer. Sí, pero es que la afectación que causan es superior a toda esa problemática. Entonces, nuestro funcionario se ve amenazado muchas veces y por eso tiene que andar con policía en las distintas rutinas que hace, porque se vuelve elemento frágil ante cualquier reacción contraria que puedan tener las personas que se ven afectadas por el decomiso de los elementos que ellos utilizan para extraer la arena, inclusive del fondo de la ciénega y de las islas del complejo cenagoso. Este operativo se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional y Asociación de Pescadores del Corregimiento de Candelaria, municipio de Chimichagua. ¡Gracias!